Y para combatir los constantes hechos de violencia que ocurren en la zona 18, el gobierno decide implementar un despliegue completo de fuerzas con miras a reducir los actos de violencia en Guatemala. La noticia. Aquí estamos poniendo 20 veces más del personal que estaba destinado aquí en las 5 subestaciones de la Policía Nacional Civil para la zona 18. No nos vamos a retirar de aquí hasta que no hayan resultados positivos para la población del área de la zona 18, en donde garanticemos que se bajan esos números de homicidios, de lesiones graves. Aquí no tenemos que ver ni tener que traer el tema de que hay una militarización. Aquí no hay ninguna militarización. Aquí lo que hay es velar por los derechos de los guatemaltecos y especialmente velar por el derecho más sagrado de los guatemaltecos, que es el derecho a la vida. Lo que nosotros estamos buscando es realmente estabilizar la área de la zona 18.